Y ahí te va a salir en live 0-7-0-7 Bueno muchachos, vamos, vamos Hola muchachos, vamos, vamos, porfa Hola tío ¿Ya hablaste compadre? Sí, en YouTube ponen la búsqueda José T, que es T, E, C, A Venga, 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 venga Gardo No, no No, 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 no Ahí te lo maté No, bro, f*** Qué importa Bien Dale Bien Quédate con uno, Mangui, yo me voy con el otro Fernández Está, bien Dale 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 No, no, pibe Ojo tincho, ojo tincho Vamos, simple Os paltejo Eh, robo Puedo No sé si sacará tarjeta, no creo Vas a sacar la cocha de tu padre Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo No sé qué le pasa a mi personaje, pibe No Va a matar Es una mierda mi personaje, pibe Tiene todo el ritmo, tiene todos los pases, tiene toda la defensa y no hace nada Ya lo estás viendo compadre Marte en el paro Juegan al fútbol con las manos ahora Juegan al fútbol ¿Estás listo? Ha llegado muy bien a robar la pelota González O sea, le pongo en el medio, el cerebro, este boludo, no es, no es delantero ¿Por qué juegan todo delantero, hombre? No Fernández Ambicioso No, ahí la habilitaron No, no está Ya viene la pelota, ya no vale, no vale, no vale, no vale, onside No, ¿quién tiene un eco de albile? Ahí va, habilitado para definir No, está viendo la transmisión No, se lo lesionó Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión Grumpo, si puede ser Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Esa pelota es buena, cuidado Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Ah, que fácil No sé por qué tiene todo el salto No salta el puto González Ahí van las pelotas en el área El arquero en una situación brillante Bajen, bajen, acuérdense Fernando, atrás, acuérdate No ¿Qué pasa? Tenía que parar ya A abrir con él No, dos pistas ¿Hay alguien viendo la transmisión? No 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 Ahí se le fue la bocha. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Rápida transición al ataque. Qué manera de perder el balón. Y saca la pelota hasta el otro costado. Pase bastante peligroso. Desde ahí el centro. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí está, se me escapando. Atento con el pase bueno. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Corner al corazón del área. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Y te digo una cosa más, Fernando. Si los arqueros se hubieran quedado en su casa, tampoco hubiese pasado nada. No ha habido ni un tiro decente al arco. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se vieron en ocasión. Era buena, la quiso colocar una lástima. Mejor, no le podía pegar a este jugador. La próxima será, se fue muy cerquita del arco. González. Como robarle un caramelo a un niño. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Regalado el balón. Fernández. Bueno, levántense. Andrés, mandame invitación. Mandame invitación de audio, Andrés, que me salí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!